Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, ya como saben está el Hexatron de la tercera temporada a la vuelta de la esquina, está a nada de empezar y pues se me ocurrió la gran idea de hacer un video pues de los 5 mejores momentos de la segunda temporada de Hexatron tal vez muchos ya lo hayan hecho y tal vez otros no, pero pues bueno ya saben yo lo quiero hacer a mi manera así que ya saben escriban sus opiniones en la caja de comentarios y comencemos con el video muy bien en este top puede haber de todo, puede haber momentos felices, tristes, impactantes que nos dejaron con la boca abierta pero el punto es que marcaron la segunda temporada y por eso me gustaría iniciar con la fractura de su DK Rodríguez o sea tal vez en el momento que se cayó y todo y empezó así a pedir ayuda pues este podíamos haber dicho no la verdad si se pudo haber lastimado, le voy a estar doliendo el pie pero ojalá y no pasa mayores pero cuando Rosy que dijo que era una fractura y ahora si que me puse helado o sea no lo podía creer que de esa caída o de ese paso en falso haya podido haber sucedido todo eso así que para no largar más esto el puesto número 5 se lo lleva la fractura de su DK Rodríguez sin embargo la lesión es importante el primer dictamen del médico es que su DK ha sufrido una fractura en el peroné, pierna derecha obviamente en este top no podía faltar alguien como el Pato Araujo que si tal vez fue odiado por muchos pero también querido por otros y pues la verdad a mi no se me olvida el punto que le dio a México cuando todos antes eran este pues un equipo grande cuando eran como 9 y 9 competidores contra Estados Unidos así es contra los hexatronistas de Estados Unidos y pues como ustedes saben esa competencia como que estaba amañada para que Estados Unidos ganara pero los hicieron repetir el circuito final como 3 veces y en los 3 ganó México pero la verdad es que con las ganas que celebró el Pato Araujo y con el gesto que hizo el final fue lo que hizo épico ese momento así que puesto número 4 el punto de Pato Araujo contra Estados Unidos bueno y ya todos saben que no todo es color de rosa porque el Pato de ser un héroe pasó a ser un villano porque lo digo porque se acordarán de la competencia contra Lino ya como todos saben para la mayoría de los fanáticos de hexatlón lo que pasó ahí pues fue una vergüenza porque ahora si viéndolo del modo justo Lino no merecía pues en esa competencia ser el eliminado pero es que ya si nos vamos así a lo que es legal y todo pues en realidad no pasó nada malo sino que la mayoría y digo la mayoría porque Caristeo fue el que pensó un poco más por Lino también creo que Carmelita pensó en Lino pero a lo que me refiero es que la mayoría del equipo rojo solamente pensó en salvar al Pato pues ya sea porque ahora si el estaba pasando más tiempo ahora sigue con los rojos casi no conoció a Lino pero pues siempre le ofrecían las medallas y por el otro lado Pato también contribuía pues aceptándolas en vez de decir no pues eso no es justo o algo así aunque crean que en cierto momento de la competencia Pato había dicho pero te queda una no es a Lino bueno no me acuerdo la verdad pues necesitaría volver a ver la competencia completa obviamente pero bueno el chiste es que en esa parte se generó mucha controversia y pues quedará marcado como uno de los momentos pues ahora sí que más impactantes en la segunda temporada Sí, y si ya Pato usó tres no se me hace mala onda que por lo menos Lino tenga una oportunidad más no se me hace para nada mala onda ¿Y ustedes qué opinan Pato? En este momento le pregunto a Aristeo Cázares que tiene dos medallas transferibles todavía Aristeo, ¿quieres regalar una de esas medallas? ¿A quién le quieres regalar esa medalla Aristeo? Que el equipo elija, ¿quién se la da? ¡Vamosos! ¿Es la oportunidad de regalar una de las medallas de Aristeo? ¿Yo? Yo tengo Pato Yo también Pato Respuesta Pato Pato Una de las medallas de Aristeo te es ofrecida en este momento ¿La quieres tomar? Tiene dos Hay dos medallas ¿Quieres regalar una o quieres regalar las dos Aristeo? El equipo decida Es darle la misma oportunidad a cada uno de ellos Ya le di una a Lino Le doy otra a Pato Y es todo Mis medallas Y como ya le di una a Lino Mi misma medalla se la doy a Pato igual Esta decisión es personal Porque ya ambos tuvieron una medalla Cada quien de mi parte para ellos Es tu decisión final Perfecto Pato Araujo En este momento tienes dos vidas Llevas aquí mucho tiempo Tienes todo Bueno Aquí por eso quieres ir Porque te ha aguantado Sí, pero tú sales todo Y lo más seguro Esperemos Esperemos Que te contrate un equipo ¿Sabes que yo qué hago? Salgo de aquí ¿Y qué hago? Tengo que pagarme todo otra vez Así se juega Así se juega Eso es ¿Cómo estarías tú en mi lugar? Igual que tú Dame una pregunta Yo en tu lugar estaría igual que tú Ya estuve en tu lugar ¿Ah, sí? ¿Con cuántas medallas en contra? Ninguna Porque no había medallas Que fueran transferibles No, no sé si Se puede acercarse a hablar con Lino No quiere ¿Cuántas veces le gané? Gané nueve veces Eso es algo que tú sabes Y es algo que mucha gente va a saber Sí Tienes toda la razón Lo hicieron Dieron lo máximo No hay nada que ocultarse No hay nada que se esconda Ahí estuvo Ahí estuvo La competencia Ahí estuvo Sí, no está muy molesto Bueno, nos vamos acercando cada vez al final Y ya como muchos saben Si se habla de cosas que marcaron la segunda temporada No podría faltar el avionazo que sufrieron el equipo de contendientes Sí, así es Lo que ocasionó que siete de los participantes del equipo de contendientes Salieran pues por abandono Porque ellos quisieron Porque se los ofreció el mismo Hexatron Y pues entraron sus reemplazos y todo eso Así que yo no digo más Y ese es el puesto número dos México Te preguntarás por qué hoy no ves aquí al equipo azul Al equipo de contendientes Acabo de estar con ellos hace algunos momentos De hecho pude compartir el almuerzo con todo el equipo Hoy hemos decidido que el equipo azul descanse Que el equipo de contendientes se relaje Porque luego del viaje a Punta Cana Que obtuvieron como premio en el gran tablero del Hexatlón Algunos de nuestros compañeros de viaje Para ser exactos Cuatro de ellos Isa, Gonzalo, Paola y también Evelyn Al igual que seis compañeros de la producción que los acompañaban Vivieron un episodio angustiante En el avión que los traía de regreso Sí, el equipo vino en dos vuelos En el que venían Gonzalo, Isa, Evelyn y también Paola Vivieron un momento de turbulencia Acabo de estar con ellos Me lo contaron todo, platicamos juntos durante el almuerzo Fue un momento de turbulencia Una falla mecánica del avión El avión por algunos segundos se precipitó Alcanzó a dar un giro de 360 grados Pero gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe El piloto estabilizó el avión y lo aterrizó de forma segura en el aeropuerto Por supuesto que es un gran susto Pero también es una gran alegría El poder estar aquí todos juntos Y el que nuestros compañeros estén bien Todos están ilesos Y así es, ya llegamos con el último lugar Y antes de finalizar Pues lo único que les quiero decir es que si este video les gustó No olviden de dejar su like También no olviden de compartirlo con sus amigos Y suscribirse si no lo están Si quieren enterarse de todo lo que pasará en el Hexatlón Y si no lo llegan a ver Pues pueden ver mis videos Donde sabrán lo que pasó Pues no olviden suscribirse y activar la campanita Así que como primer lugar Los dejo con el coronamiento de Aristeo y Aide Como campeones indiscutibles de Hexatlón Así que nos vemos en la próxima Adiós Tira por el campeonato Tira por el Hexatlón Pato va por él Aristeo, Aristeo Por uno, Aristeo Campeón, campeón, campeón Aristeo Cázares Estas tierras son tuyas Sky Brother Lo quiso suerte Lista, conecta Tira, increíble Aide, va por ellos Evelyn, Evelyn Va por dos Le queda un aro Va a tener que recoger Lo puede hacer Aide, Aide conecta Rosa lo tiene, lo tiene, lo tiene La eternidad La eternidad El aquí y el ahora Esto dura para siempre Aide Hernández Lo que empezó a Lely lo terminas tú Lo que empezó a tu hermana Lo culminas tú Es la gloria La gloria es tuya Sí, aquí están México Dos mujeres de tu país Tenta 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 Gracias por ver el video.